Mañana tenemos una actividad que se va a realizar en horas de la mañana y horas de la tarde donde se va a festejar el Día de la Educación Pública, que tendría que haber sido entre el 2 y el 3 de octubre. Pero como nosotros estuvimos, estábamos en la organización del Festival de Bandas y íbamos a recibir a varias bandas del resto del país y recibimos también del Brasil, no será imposible. Entonces hicimos una planificación con todos los profesores y mañana de mañana se van a exponer diferentes trabajos que han realizado los alumnos. Lo mismo va a suceder de tarde, alumnos van a presentar la parte artística, o sea la parte de baile, la parte de pintura, el artístico va a actuar, van a actuar los biológicos en la parte de inglés, o sea que varias actividades durante el día. ¿Las puertas del liceo estarán abiertas a la comunidad? Están abiertas para todo aquel que se quiera rimar, para ver, o sea los padres, para ver cómo actúan sus hijos adentro de la institución y para que se fijen también cómo la institución, debido a todos los proyectos que se realizaron, por parte de esta gestión y además por el gremio estudiantil y con la, por ejemplo, la pintura del liceo, el arreglo de los bancos por parte de los alumnos y diferentes actividades que se han logrado conjuntamente el cuerpo directivo con los docentes y los alumnos. ¿Hoy una actividad a nivel nacional aquí en la biblioteca? Sí, hoy hay una actividad que tiene que ver todo con la violencia en el noviazgo, entonces tenemos representantes de diferentes instituciones y de diferentes centros educativos, donde está, recién usted acaba de hablar con la organizadora, vienen también los del INJU, vienen los del INAHU, de diferentes lugares. ¿Alumnos del liceo también participan? También, varios grupos nuestros también están participando. ¡Gracias!